Estoy harta de la ciudad Ya no me llores mi vieja, mañana mismo regreso Y volveré al campo de los trigales Y volveré a las orillas del río A trabajar en el campo, sembrándote las semillas A sentir como el sudor se baja por las mejillas Para recoger la leña, que enciende el viejo fogón Y arrullar tu corazón, cuando se muere la tarde Voy saliendo de la ciudad y miro por la ventana Qué triste es la realidad de mi gente provinciana Por eso de aquí me voy, a donde soy dueña de algo La dignidad no se vende, por eso de aquí me largo La dignidad no se vende, por eso de aquí me largo Y volveré al campo de los trigales Y volveré a las orillas del río A trabajar en el campo, sembrándote las semillas A sentir como el sudor se baja por las mejillas Para recoger la leña, que enciende el viejo fogón Y arrullar tu corazón, cuando se muera la tarde Y volveré al campo de los trigales otra vez Y volveré, juntito al río yo tengo un huerto bonito Y volveré, yo vuelvo al campo donde he crecido cantando Y volveré, a recorrer los caminos con mi caballo Y volveré, yo volveré, yo volveré Y volveré, no me avergüenzo señores, soy provinciana Y volveré, así es mi risa, así es mi pelo y mi canto Y volveré, yo volveré, porque extraño el sol de mi tierra